Mi nombre es Andrea Rey, yo soy de Colombia, soy artista plástica. El proyecto consiste en una inmersión en la ciudad, en la cultura mexicana, a través de una aproximación a ciertas manifestaciones artesanales que tienen que ver con el testigo. Por otro lado también me acerqué al nombre de México en el ombligo de la luna para hacer una relación un poco poética entre lo que yo iba encontrando en el camino y lo que significa ombligo para mí también en cuanto a una exploración que he venido haciendo constante alrededor del cuerpo y sobre todo el cuerpo femenino. Lo que me interesó en general yo creo que es esa conexión de ese ombligo con lo que tiene que ver con la madre, con el hecho de que es el vínculo que tenemos con nuestras mamás y como esa marca también que tiene que ver con el nacimiento. Andrea Rey es parte de nuestro programa en residencia en esta ocasión por el trabajo que ella viene haciendo, la creatividad que ella realiza a través de su propuesta. Y en este caso hablamos que su propuesta destaca de una reflexión que tiene que ver con el cuerpo humano en esta situación en donde recrea el feminismo a través de materiales cotidianos. Ella trabaja con blondas, con telas, con hilos, con cabellos, con unos materiales que no son comunes. Quiero decir también que esta pieza que tengo aquí a mi lado está hecha por Andrea. Esta pieza se llama Sola y tiene que ver con este bagaje que ella trae de trabajar con las personas en los talleres, en las comunidades y en su ciudad. Es muy importante decirlo porque es una chica que definitivamente refleja el trabajo con la comunidad en su lugar natal. Por otra parte, lo más importante fue que vinculé ciertos puntos de bordado. Algunos resultaron de experiencias muy especiales como la visita de una señora que espontáneamente quiso enseñarme a bordar. Entonces la invité, ella vino, como que tuve la experiencia de tener con ella como dos horas aprendiendo dos puntos de bordado. Y uno de esos puntos fue uno como el que yo repito varias veces en una de las piezas que hice. Y luego también pues la experiencia de acercarme a un poco a la artesanía, a la arte textil de Huirarica. Invité también a dos artistas de esta comunidad que me contaron un poco como de qué se trata su trabajo, su cultura, un poco como de su universo también de significados. Siempre hay solamente como contrastes de dos colores, sobre todo blanco y rojo, pero en esta ocasión, debido a querer traer un poco del contexto al trabajo, entonces hay varios colores en mis trabajos aquí, en las piezas que hice y varios contrastes así de colores fuertes, vibrantes, que vi al recorrer Guadalajara, que vi en los trabajos de las artistas Huirarica y que quise traer aquí a la composición un poco para cargarme de todo esto. Mi nombre es Ayuri Sánchez y pertenezco al área de educación de este museo. Y bueno, para esta área el programa Artista de Residencia tiene un valor bastante relevante por la cuestión de que es una oportunidad para resignificar la manera en que el artista convive con los visitantes y también la manera en que finalmente el arte puede ser apreciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!